Para grabar en Audacity, necesitamos hacerlo en un proyecto. Para ello, basta con que arranquemos Audacity y nada más pinchar en el icono, automáticamente nos va a salir un proyecto vacío. Un proyecto es donde se graban, importan y editan tus archivos de audio. Los proyectos pueden tener solo una pista o múltiples pistas que se reproducen simultáneamente. Cuando nosotros guardamos un proyecto en Audacity, no solo se guarda los archivos de audio, también guarda toda la información relativa al proyecto, como el posicionamiento de los cabezales de reproducción o pistas de etiquetas. Como hemos visto anteriormente, a la hora de crear un proyecto también podemos ir a archivo, nuevo, y esto nos crea un proyecto nuevo vacío. En las preferencias de Audacity, si vamos a preferencias, en el apartado de calidad podemos configurar cómo queremos que sean nuestros proyectos. Dentro de ese apartado lo primero que nos encontramos es muestreo, que es la frecuencia de muestreo predefinida. Normalmente es 44.100 Hz, pero si vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, para vídeo, debemos subirla a 48.000 Hz. Incluso si vamos a hacer un trabajo para música, vamos a grabar algo musicalmente, lo suyo sería a lo mejor grabar a 96.000 Hz. Para grabar voces o audios para podcast, lo vamos a hacer a 44.100 Hz. La frecuencia de muestreo lo que quiere decir es cuántas muestras de nuestra voz o del audio que estamos grabando va a recoger por segundo Audacity para generar nuestro archivo de audio. En este caso serían 44.100 Hz por cada segundo. Si lo subimos a 96.000, pues serían 96.000 tomas cada segundo. Cada una de estas muestras tiene un formato determinado. Audacity puede trabajar a 16, 24 o 32 bits en coma flotante. Como nuestros ordenadores ya son lo suficientemente potentes, lo suyo es trabajar al máximo de calidad, 32 bits. Esto nos va a permitir mucha más flexibilidad a la hora de meter filtros o meter efectos para que modifique nuestro audio sin corromperlo. Independientemente de que estemos utilizando dispositivos con entrada de 16 bits, como por ejemplo el que estoy utilizando yo. Mi micro solo tiene 16 bits de entrada, pero a la hora de trabajar en Audacity es mejor trabajar al máximo de calidad, primero porque no vamos a tener problemas de espacio ni de proceso por los procesadores existentes en nuestros ordenadores y porque de esta forma vamos a tener un poco más de flexibilidad a la hora de poder modificar y a realizar efectos. Los 32 bits en coma flotante no quiere decir que sean 32 bits reales, sino que son 24 bits más 8 bits que se aplican como margen de seguridad, como Headroom. Y aquí en la parte inferior podemos ver también la frecuencia de mostreo del proyecto. Esto solo modifica el proyecto en curso. Si yo cambio de aquí cualquiera de los valores, solo va a modificar los valores en curso de este proyecto, pero no de todos los proyectos, como ocurre si lo modifico en las preferencias de Audacity. Si yo este proyecto le modifico a 96.000, a partir de ese momento toda la frecuencia de mostreo trabajará a 96.000. Vamos a dejarlo como estaba en 44.100. Cuando estamos trabajando en Audacity y vamos a seguir trabajando, tenemos que salvar y seguir trabajando más adelante, lo más recomendable es guardar en proyecto de Audacity. En este caso iríamos a archivo guardar proyecto como. Aquí nos sale una ventana de advertencia donde nos dice la opción guardar proyecto comprimido se emplea en un proyecto de Audacity, no con un archivo de audio. Para crear un archivo de audio que se abrirá con otras aplicaciones utiliza la opción de exportar. Esto lo que quiere decir es que Audacity guarda en un formato propio. Si queremos exportar o queremos guardar el archivo en otro formato para que se reproduzca en otro tipo de programas, debemos exportarlo. Pero como vamos a seguir trabajando o vamos a trabajar en un archivo específico o en un audio específico, lo que vamos a hacer es un proyecto de Audacity. Aceptaríamos y nos sale la ventana para guardar. Aquí iríamos al curso de Audacity, por ejemplo, y aquí lo más recomendable es siempre guardar nuestros proyectos en carpetas nuevas. En este caso voy a abrir una carpeta nueva y voy a poner proyecto nuevo. Y dentro de esa carpeta guardamos nuestro proyecto. Si nos vamos al Finder o al explorador de Windows y vamos a nuestro proyecto nuevo, vemos que un proyecto de Audacity consta de dos partes. Una carpeta que guarda todos los archivos y un archivo índice que forma parte de lo que sería el índice del proyecto. Si queremos renombrar una de estas partes, lo mejor es abrirlas en Audacity y cambiarlas el nombre allí, porque si lo hacemos en el explorador, seguramente Audacity no pueda encontrar los archivos que forman parte de ese proyecto. También tenemos que tener cuidado cuando importamos. Si importamos, importar audio, audio a un proyecto, por ejemplo, audio mono, que tengo aquí. Si leemos los archivos directamente desde el original, no podemos cambiarlos de sitio en el explorador hasta que no hayamos guardado el proyecto, porque si no vamos a tener problemas y Audacity no va a encontrar los archivos, ya que forma las rutas en su caché a raíz de donde se encuentran en ese momento. Así que hay que tener cuidado donde estamos y donde colocamos nuestros archivos. Como resumen deciros que lo más recomendable es guardar cada uno de nuestros archivos o cada uno de nuestros proyectos de Audacity en una carpeta diferente. De esta forma todo está mucho más organizado y mucho más ordenado.